Hola y bienvenidos sean todos a mi canal nuevamente, el día de hoy me complace comentarles acerca de un juego de Roblox llamado Centaura Bien, empecemos hablando de lo que abarca este juego Básicamente este videojuego transcurre en un mundo y continentes ficticios por allá por los años 1890 y 1904 Empezaremos hablando del primer conflicto bélico La guerra del Corvus del Sur, también conocida como la campaña cetana dentro de las guerras centauras Fue un conflicto militar inicialmente entre la confederación Corvus y el imperio de Cetus Seguido por la entrada tardía del imperium de Antares Sería el detonante del comienzo de la conquista antareana de Centaura El conflicto se libró en Corvus del Sur, con gran parte del combate acabando en guerra de trincheras Corvus del Sur es el principal sector de la confederación Corvus en cuanto a producción agrícola, de carbón y de hierro Antes de 1886, Corvus se comenzó a industrializar gracias al uso del sur rico en carbón Las ciudades empezaron a usar máquinas de vapor para su electricidad, estas alimentadas con carbón Para 1882, el 80% de los principales centros urbanos se habían convertido para funcionar con generadores accionados por vapor Al mismo tiempo, Cetus comenzó sus ambiciones marítimas y requería materiales para sus nuevas naves Corvus del Sur tenía una gran cantidad de hierro y carbón Y los cetanos veían que los Corvus no manejaban bien sus suministros de hierro Ya que el comercio era demasiado costoso para los cetanos, decidieron invadir y anexar Corvus del Sur en 1886 La eliminación de Corvus del Sur del control de la confederación impacto a las ciudades casi de inmediato Las centrales eléctricas comenzaron a quedarse sin carbón Y con la mayoría de centros urbanos necesitando plantas de carbón para electricidad Había demasiada demanda y poco o nada de suministro disponible La mitad de las reservas de carbón nacionales estaban en Corvus del Sur, que acababa de ser robado por Cetus La industria de transporte fue duramente impactada, ya que los trenes ya no podían propulsar sus motores Y peor aún, las reservas de comida de las granjas de Corvus del Sur ya no eran accesibles Solo unas pocas minas en el norte podían seguir produciendo carbón Pero la cantidad minada era incapaz de mantenerse con las tasas de consumo de las ciudades En solo un mes, la red eléctrica de Corvus falló y todas las ciudades sufrieron un apagón El gobierno de Corvus seguía en pánico Durante las primeras horas, ni una ciudad tenía acceso a electricidad Los telégrafos también fueron deshabilitados a causa de esto Y el gobierno no se pudo comunicar con el público Se tomó la decisión de mandar a mensajeros a caballo a cada ciudad para informar a la población nacional de los siguientes pasos En corto, la electricidad ya no estaba disponible Se necesitaba usar velas o anticuadas lámparas de GEAS para la iluminación Los servicios eléctricos ya no estarían disponibles Y el gobierno no sabría cuándo acabaría la situación Mientras los precios aumentaban, la criminalidad también Los Corvus necesitados de dinero y comida empezaron a valerse de la violencia para conseguir lo que necesitaban Los almacenes de comida fueron saqueados Y hasta la gente común en la calle fueron robados La comida se volvió casi tan valiosa como el dinero o incluso más El caos general forzó al despliegue del ejército de Corvus en las ciudades Donde actuarían como agentes de la ley sustituyendo a los departamentos policiales Aún así, también los soldados sintieron el impacto de la pobreza Pero no todo fue oscuro para los Corvuns ya que el gobierno al ver la situación Y de cómo sus ciudadanos estaban muy enojados Estos decidieron estratégicamente hacer propaganda para que la gente se metiera al ejército Corvuno Poniendo como la peor escoria y los principales culpables de la miseria del país a los etanos Esta estrategia logró un impacto inmediato ya que los ciudadanos Corvunos deseaban la venganza Después de mucha preparación, Corvus declararía la guerra a Cetus en 1908 La ofensiva inicial fue exitosa, recuperando porciones del territorio perdido Sin embargo, Cetus eventualmente logró mantener la línea Lo que provocó que la guerra se convirtiera en una guerra de trincheras Las defensas fronterizas entre Corvus y Cetus se habían relajado durante las décadas anteriores Por lo que los Corvuns pudieron tomar control de esas defensas Varias minas ubicadas en las regiones del norte Cetanas fueron recuperadas y puestas en funcionamiento Mientras los Corvuns continuaban luchando hacia el sur Para 1909, la guerra se había empantanado en un sangriento estancamiento Ninguno de los dos bandos podía avanzar más, ya que las líneas de trincheras y las pesadas defensas impedían cualquier progreso La marina cetana dominaba las costas, pero no ayudaba mucho en el esfuerzo bélico, que se libraba principalmente en tierra Los Corvuns eran superiores en número a los cetanos Quienes se encontraban incapaces de lanzar ofensivas debido a su grave falta de mano de obra Debido a que los cetanos habían invertido más en su fuerza naval y casi todo el personal estaba en la fuerza marítima Este estancamiento continuó hasta 1911 Cuando Antares comenzó a actuar sobre sus ambiciones imperiales ya que el sueño del emperador Calvin era unificar a todo el continente de Centaura Y cooperó con Corvus para derrotar a Cetus Mientras la mayor parte del ejército cetano estaba ocupado luchando en el norte Antares pudo invadir desde el sur sin mucha resistencia La capital cetana, Nauta, cayó ante los anterianos en 1912 Y las fuerzas cetanas restantes que aún combatían en las trincheras del norte fueron rápidamente flanqueadas y destruidas La armada imperial cetana continuó atacando, asaltando puertos y barcos enemigos a lo largo del Inanis A medida que la lucha se prolongaba, la mitad de la flota imperial huyó a Araya y Bulpa Mientras que el resto de la flota fue hundida La mitad restante sufriría motines Culminando en el lanzamiento de una ofensiva desesperada por parte del exercitus Maris para recuperar parte de su tierra natal Desafortunadamente, fueron finalmente derrotados por las fuerzas combinadas de Corvus y Antares Esto lo podemos comprobar en la última campaña en el mapa de Estuario Vítemos Hasta aquí sería la primera parte de este video Si veo que tiene mucho apoyo y les entretiene bastante haré la segunda parte hablando de cada mapa y un poco más del lore Ya que aquí solo me centré en la trama inicial Tengan linda noche y recuerden suscribirse y compartir que me ayuda bastante Hasta la próxima